Este programa llega hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores. Pasión Deportiva La Cereza del Deporte Así es, tenemos personas que nos llegan sus mensajes de la Unión Americana y también de otros diferentes puntos del mismo país mexicano así también como de aquí de la región hay personas que no cuentan con el sistema de cable pero así nos ven a través de las redes sociales Así es, o también las que tienen sistema de cable que no nos alcanzan a ver en vivo en repetición o en las redes sociales y después de haber saludado a todos nuestros amigos que tan amablemente semana a semana están a través de este canal viéndonos y próximamente concluimos aquí la primera temporada o segunda temporada en este canal primera temporada la estuvimos por ahí en otro canal hermano en este terminaba la primera temporada de nuestro programa la segunda temporada y por ahí iniciaremos con la tercera temporada con más innovaciones y más cosas importantes Les va a gustar, yo sé que les va a gustar Ustedes saben que todo tiene un porqué y es yo creo muy viable que concluyamos para retomar todo con más fuerza Ahora sí para llegar con todo el vuelo, ¿no crees? Vamos a agarrar como un airecito para luego ir con todo el vuelo que ya puede estar usted viendo los programas actualizados a través del Facebook y pues también hay mil infinidad de los programas actualizados a través de las redes sociales que aquí por Sistema de Cable Pues concluimos el día de hoy Hoy terminamos esta segunda temporada pero inicia la tercera temporada Esté atento porque próximamente iniciaremos también por este mismo sistema de cable con la tercera temporada Además como les decimos hay que agarrar un poquito de receso para ver qué es lo que no veníamos haciendo adecuadamente Detallitos Continuando con la actividad de la Liga de Fútbol Infantil de Arandas El sábado 14 de noviembre en la misma cancha chica de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz En punto de las 12.30 del día la categoría de cachorros del equipo de Chivas se vengó de la derrota de sus compañeros al golear 4 a 0 al conjunto de los tecos El delantero Leonardo Martínez se sirvió con la cuchara grande anotando 4 goles de las Chivas Muy temprano apareció la figura del goleador de las Chivas cuando al minuto 9 Leonardo Martínez con un tiro cruzado dentro del área abrió el 1 a 0 el marcador Ya en el segundo tiempo al minuto 29 de los 50 que jugaron en una serie de rebotes en el área chica apareció Leonardo Martínez para marcar el 2 a 0 para los rey a 2 Enseguida al minuto 33 en un rechace de defensa los Bulls Leonardo Martínez metió el 3 a 0 posteriormente al minuto 45 con una sensacional jugada Leonardo Martínez nuevamente anota el 4 a 0 para Chivas y su cuarto gol del encuentro el árbitro de ese encuentro fue Jesús Martínez Nacias ¿Qué te pareció Lucero? Pues no, que las Chivas eran malas ¿Estás viendo? Hay Chivas que brincan mucho y estas Chivitas como que se vieron muy brinconas y brincaron bastante y brincaron en la portería contraria y metieron igual Lucero ¡Qué bueno! Felicidades a estos pequeñines a los dos equipos que jugaron accidentemente no siempre se puede ganar los otros niños pues se sienten no, y a los tecos tú sabes que seguido aquí vemos que son ganadores entonces no se puede decir que son malos jugadores porque también hacen un excelente juego los dos y pues felicidades a los dos equipos a todos los niños de los equipos y también a sus directores técnicos así como a sus papás que también los apoyan y los están empujando al ámbito deportivo así es mi tío y si te parece vamos a ver la entrevista la entrevista es con Aarón Flores estamos aquí con Aarón Flores del equipo tecos Aarón a ver platícanos qué pasó en este juego cuál es tu opinión que íbamos a ganar pero fue error mío porque ya yo pensé que iban a ser libre de allá hubiera sido libre del equipo le tuvo que bañar corriendo y nos ganaron 3-0 fueron 4-0 con el último gol qué le pasó a tu equipo perdimos perdieron y qué opinas del otro equipo de las chivitas jugaron bien jugaron bien y a ustedes qué les faltaría o qué les faltó más bien jugar más bien jugar más bien echarle más ganas sería sí a ver algo que quieras agregar mandar algún saludo para mis abuelitos para tus abuelitos ¿cómo se llaman tus abuelitos? Poncho y Ofe Poncho y Ofe muchas gracias bien pues ya recibió la entrevista y tenemos una entrevista más y esta es con Julián González estamos aquí con el jugador del equipo chivas Julián González Tavares a ver Julián platícanos pues qué te pareció el juego bien te pareció bien ¿por qué te pareció bien? porque ganamos porque ganaron y cómo viste al equipo de los tecos muy fuertes muy fuertes y a tu equipo ¿cómo lo viste? también muy fuerte también muy fuerte a ver ¿cuál sería la clave o cuál fue la lo más importante de tu equipo para que se llevaran la victoria? atacar atacar y ¿y tú cómo te sentiste en el juego? bien ¿bien? ¿por qué? ¿viste todo tu esfuerzo? ¿corriste como nunca? ¿o qué? ¿cómo? ¿cuál fue? ¿por qué te sentiste bien? eh alguien capitán porque ganamos porque ganaron a ver algo más que quieras agregar mandar algún saludo ¿todo bien? todo bien pues muchas gracias bueno pues regresamos de esta entrevista y ¿tenemos una nota? o les presentamos no pero vamos a platicar esta de la nota ahora me toca a mí el cero no yo también porque son dos perros y con su experiencia están muy bonitos ah no eso sí vean nomás la calidad de la impresión voltea la impresión de la publicidad para que qué tipo de impresión se hace en la imprenta que se mueve global les ofrece al servicio de toda la comunidad de la región pero qué colores tan bonitos tan bien casi colores vivos eso solamente en la imprenta de Semanario Global lo va a usted a lograr calidad precio y rapidez solo en la imprenta de Semanario Global ¿por qué? porque nosotros nos caracterizamos por hacer las cosas mismos ¿pero qué más ofrece Semanario Global? mira aparte de ofrecerse su publicidad dentro del Semanario su publicidad para todos nuestros amigos ahorita en la época navideña pueden ofrecer todos sus servicios nuestros amigos de Yotlán a los que hoy llega por ahí también nuestro Semanario ofrezcan sus productos el día de ayer yo estuve por ahí y ya caray qué hermosas qué hermosas prendas tienen ahora para el tiempo invernal unos abrigos como para ti Luceo joder no te imaginas qué preciosos y se yo no queda que no traigo dinero para comprar unos dos o tres para llevar y regalar allá narandas pero tienen así mil cosas como ellos pueden ofrecer sus productos para nosotros de Arandas y de San Miguel y de toda la región no hay infinidad de negocios que hay en la región qué mejor que la publicidad y qué mejor que en Semanario Global así es pueden ofrecer ustedes sus productos a través de Semanario Global ¿por qué? porque tiene un precio muy económico y una distribución bastante completa y ahorita no les decimos los precios porque hasta te asustan se va a infartar pero lo que recibe seguro que no hay quien le dé publicidad más barata y con mayor distribución y de calidad porque nosotros mismos nos encargamos de distribuir el seminario en toda la región mano a mano y aparte también los servicios de imprenta para que manden sus calendarios sus tarjetas de presentación hojas de imprentadas que no se les atrase eso de hacer los calendarios para todos los clientes así es así que tenemos muchísimos servicios que podemos a su disposición y bueno vámonos a ver esta nota muy bien esto se trata de cómo Herbalife venció 12 a 6 a los chicos malos valga mi la tarde arrancó la primera jornada de la liga de Bayport Sabatino en la cual el equipo de Herbalife en 6 entradas por la falta de luz natural venció 12 a 6 al conjunto de los chicos malos el duelo de picheo lo ganó el relevo de Cosi Hernández de Herbalife ingresando en la cuarta entrada por Edgar Hernández perdió el inicialista Luis David Lara de los chicos malos quien sufriera el relevo de Fabián Jiménez en el quinto episodio el mejor bateador fue Edgar Álvarez con 2 hits en 3 turnos que te parece cabe mencionar que en la tercera entrada con un conrón solitario de Cosi Hernández la escuadra de Herbalife aumentaba 3 a 0 la ventaja pero en el cuarto episodio con una travesura travesura de 6 anotaciones los chicos malos se dieron la vuelta 6 a 3 al score posteriormente en el quinto año con una dosis de 9 carreras los yerberos aseguraron 12-6 la victoria el umpire del juego fue la vara Héctor Hernández que te parece esos chicos que si son malos si muy malos pero muy malos pero ni modo pues en esta vez no fueron tan buenos para jugar así sucede cuando sucede y bueno vamonos a ver esta entrevista con Edgar Hernández estamos aquí con el jugador del equipo Herbalife Edgar Hernández Edgar tu opinión sobre el juego contra chicos malos pues para ser primer inicio de temporada pues tuvo bien el equipo el juego oye oye iban perdiendo me parece que en la cuarta entrada y le dieron la vuelta ustedes con un racimo de muchas carreras y todo que porque los sorprendió el equipo chicos malos o que pasó más que nada la defensiva va a hacer muchas bases por bola de nuestro equipo y como reaccionaron que abatazos diríamos eso el primer piche lo tronaron que estaba pichando bien el chavito si como vistes a tu equipo más bien como lo ves para para que diríamos para los play out pues traemos gente para eso yo pienso que hasta para más para más si crees que tu equipo pueda llegar a entrar digamos fácilmente a los play out viniendo el equipo completo y toda la gente que traigo a lo mejor si echándole ganas si puede llegar del equipo chicos malos que opinas pues hace falta más defensiva de ellos es mucho chavalillo pero pues está bien porque pues en vez de andar en vicios malos se vienen a criticar el deporte entonces ellos traen un equipo más débil diríamos algo más que quieras agregar nos vemos para la próxima ahora pues muchas gracias regresamos y vamos a ver esta entrevista con Luis David Lara vamos a ver estamos acá con el pitcher del equipo chicos malos Luis David Lara Luis David tu opinión sobre el juego pues estuvo bueno nomás tuvo muchos errores tú pichaste no sé como cuatro entradas o cinco cinco entradas estaban muy bien que pasó te sentiste mal o acá tu manager te dio decidió que salieras o como fue la cosa el manager decidió y yo ya no ponía strike también tú te sentías todavía más bien para seguir o que ya los strike ya no salían ya no salían o sea que el cambio pues fue a tiempo sí fue a tiempo pues el picheo no como se dice no funcionó y eso tal vez esa fue la clave de que les dieron la vuelta o qué opinas de eso sí pues que fue muy mal picheo ya no hubo relevo ya no hubo Omar y el otro que entraron no no la hicieron en general como viste el equipo de Herbalay me dicen que así se llama está bueno el equipo está bueno y a qué aspira tu equipo en este torneo en la liga sabatina a juntarse como amigos o si aspiran a entrar al playoff yo creo que sí aspiran aspiran a pesar de que pues van ganaron el primero este es el segundo juego y no fue malo algo más que quieras agregar nada más todo está bien muchas gracias bien pues ya regresamos de nuevo con ustedes y pues fíjate que es un tiempo de comer sí ya sé que de comercial vamos a ver este pequeño corte y regresamos Parma pronto contamos con medicamentos de patente genéricos y similares además el mejor surtido en artículos para tu salud para tu comodidad realiza tus pagos de servicios todo el año contamos con servicio a domicilio gratis visítanos en cualquiera de nuestras sucursales Parma pronto más salud al alcance de todos super si ferretería super si ferretería contamos con gran variedad en toda nuestra gama de productos ofreciendo un gran surtido nos distingue nuestro espíritu de servicio responsabilidad y disponibilidad con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia contamos con servicio a domicilio estas y muchas cosas más encontrarás en super si ferretería tu super ferretería clínica dental familiar especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos odontopediatría ortodoncia odontología estética implantes dentales y más experiencia con profesionales certificados tú decide tu salud y tu sonrisa lo vale citas al teléfono que aparecen en pantalla o visítanos en Corona número 268 esquina con 16 de septiembre en Arandas, Jalisco Econosol los mejores calentadores solares de la región ven y compruébalo ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar visita alguna de nuestras sucursales en Arandas, Jalisco o llámanos a nuestros teléfonos Econosol los mejores calentadores solares de la región Gas Tule el gas de casa es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia contamos con el servicio completo de instalación atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento atendemos a tus necesidades calidad y rapidez es lo que nos caracteriza hoy, mañana y siempre a tu servicio pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla Gas Tule Ponte, ponte al día día tras día ponte al día ponte, ponte al día con leche al día ponle más sabor y frescura al día ponte, ponte al día día tras día pruébala te va a encantar ponte, ponte al día bueno, pues ya estamos de nuevo con ustedes y pues rápidamente vámonos a otra nota esta también es de fútbol infantil de la categoría baby en la que se destacó el siguiente encuentro tecos derrota 3 a 1 a las chivas ahora fue al revés los papeles se invirtieron así es, vamos a ver la nota el sábado 14 de noviembre arranca la fecha 3 de la liga de fútbol infantil local en la cancha chica de la unidad deportiva Gustavo Díaz por gas a las 9 de la mañana de la ciudad de Andas esto es en la categoría de baby el equipo de tecos venció 3 a 1 a la escuela de las chivas por el conjunto de los bús se destacó Brian Rodolfo Gonseca anotando los 3 goles de su equipo por su parte Juan García de penal hizo la anotación de los rayados sorpresivamente al minuto 15 con un penal anotado por Juan García los rojiglancos abrieron el 1 a 0 el marcador después al minuto 23 apareció la figura del juego Brian es Brian o Brian Rodolfo Gonseca para anotar el gol del empate de los tecos y en el segundo tiempo en el minuto 51 de los 60 del encuentro pues obviamente en el minuto 73 Brian Rodolfo Gonseca anotó 3 a 1 para los tecos y su tercer gol del partido el árbitro del encuentro fue Jorge Valdivia ¿qué les pareció? ¿qué tal? ahora le tocó a los tecos te dije hace rato ¿no? a los tecos siempre ganan los tecos no pueden perder así es como sucede por eso decían en la otra entrevista les ganaron para vengarse del otro encuentro si la revancha la revancha bien pues ahora vamos a la entrevista con Alan estamos aquí con el portero de la chivas Alan Alan tu opinión sobre este juego bueno al principio se veía fácil porque no estaban completos y ya en el segundo tiempo de que ya se organizaron porque ya se había completado se nos complicó la cosa Alan pues dos goles de último minuto a lo mejor no sé qué opinas a lo mejor errores defensivos ¿qué pasó? no se hablaban a la defensa y por donde nos estaban atacando no había casi nadie salían de la nada los defensas estaban de este lado cuando están acá los defensas nos agarraban por acá porque no veían que estábamos mal acomodados ¿cómo viste a los tecos? bueno bien jugó muy bien ¿algo más que quieras agregar Alan? de que pues felicitarlos por el esfuerzo que hicieron a pesar de que eran uno menos pues nos sacaron la victoria pues muchas gracias Alan bueno pues ya regresando de la entrevista y tenemos una entrevista más esta vez con Efren Díaz vamos estamos aquí con el jugador defensa del equipo de tecos Efren Efren ¿qué? Díaz con Dalí Efren Díaz hijo del doctor Efren tu opinión sobre el juego fue un partido muy justo la Chivas es un rival pues muy fuerte que ha mejorado con muchos jugadores nuevos ustedes iniciaron con 10 jugadores y aún así pues se les fueron arriba pero empataron ¿cómo plantean o cómo juegan un juego que inician con menos jugadores? pues el chiste es empezar a pasar para no perderla desde atrás y levantar la cabeza salir con balón controlado ya cuando se acomodaron bien en el terreno del juego sobre todo en el segundo tiempo pues le dieron la vuelta al marcador ¿qué reacción les dijo el profe o qué los motivó para echarle más ganas? si queremos calificar tenemos que ganar todos los partidos y echarle ganas esa fue la motivación algo más que quieras agregar Efren un saludo a Luis Fer a todo mi equipo y a mi papá ahora pues muchas gracias bueno pues ya regresamos de la entrevista con Efren Díaz y pues vamos a comentarles que si usted ocupa cualquier producto ¿producto de qué? para tu casa para tu campo para tu techo para mi baño para tu baño para tu piso ya me estoy creo que ya tengo así como que el nombre es una ferretería ah en San Ignacio si obviamente en Superfi Superfi Ferretería la mejor ferretería de toda la región porque tiene precio calidad y buen servicio ¿dónde está? servicio de domicilio en toda la región sin costo adicional está en San Ignacio Cerro Bordo Morelas número 25 a una cuadra de la plaza principal muy bien o sea lo grabó así también usted para que vaya y consuma lo que usted necesita a un bajo costo así es eso es lo que tenemos vamos a ver como Mexiquito doblega 4 a 2 a Justicia Alternativa el sábado 14 de noviembre al jugarse la jornada 6 de la liga de fútbol sabatina en el campo de cazadores a las 3 de la tarde la escuela de Mexiquito se aprovechó su superioridad numérica para derrotar 4 a 2 de un mermado equipo de Justicia Alternativa los tricolores abrieron el marcador con un autogol de Alejandro Gómez después José Antonio Ramírez Luis Fernando Márquez y Salvador Morales con un gol cada uno complementaron la goleada por su parte Elías González de penal y Edgar Gascón anotaron los goles de los litigantes cabe mencionar que el equipo de Justicia Alternativa inició el juego con apenas 8 jugadores y posteriormente tuvo que jugar con 10 elementos durante casi todo el partido en la primera parte con un autogol de Alejandro Gómez y una anotación de Juan Antonio Ramírez el conjunto de Mexiquito iba ganando 2 a 1 el gol de Justicia Alternativa lo había anotado de penal Elías González después en el segundo tiempo con anotaciones de Fernando Gutiérrez y Salvador Morales los tricolores aseguraron 4 a 2 su triunfo mientras que Edgar Gascón con su gol hacía más decorosa la derrota 4 a 2 de los abogados el árbitro del cotejo fue Cristian Martínez López muy interesante fíjate y eso que los de Justicia Alternativa también tienen una rachita de que ganan que son hacer mucha justicia y aquí el encuentro no les hizo justicia a ellos así sucede y bueno vamos a ver esta entrevista con Elías González vamos a ver estamos con Elías González el autor del único gol del equipo Justicia Alternativa fueron dos fueron dos Elías platícanos qué te pareció el juego pues un juego de los ahora sí que un clásico de los que se consideran por el equipo lamentablemente tuvimos que jugar con nueve todo el partido y es una constante que nos mermó a pesar de eso el resultado no estuvo del todo mal se mantuvo un ritmo de juego y echarle el ánimo qué más qué pasa qué se siente con los compañeros que no llegaron que no avisaron que no da impotencia da rabia pero ni hablar no siempre se puede no siempre pueden cumplir también tienen responsabilidades aunque esta se supone que es una que nos echamos cada uno de nosotros y aparte para divertirse da y sobre todo no es la constante de esto venía a divertir nos quedan estrés y jugar un ratito algo más que quieras agregarle no por el momento saludos a todos de la liga y a seguirle jugando muchas gracias regresamos y pues vamos a esta entrevista con José Antonio Ramírez vamos a ver estamos con José Antonio Ramírez González autor de un gol del equipo mexiquito Toño tu opinión sobre el juego contra la justicia alternativa bueno parecía un juego fácil un juego simple de trámite y poco a poco fue complicado gracias a Dios salimos a avance creo que fue un juego donde estuvimos pues más que nada planteando las circunstancias y se dio el resultado Toño es confianza o o que paso o se vuelve peligroso un equipo que que no se completa que juega con inicia con con jugadores de menos y todo confianza o se van dando las situaciones de que el equipo como mexiquito no pues no aprovechaba o parecía no aprovechar bueno primero que hay exceso de confianza de algunos jugadores y también este debemos de entender que son equipos que juegan a todos con la misma confianza pues se fallan con sus goles y se fallan con sus oportunidades yo pienso que eso es lo que que el equipo debe de ser así pero es normal que cuando hay jugadores en un equipo no se confía a tu equipo como lo vistes independientemente pues del resultado pues yo creo que va al funcionamiento a pesar de que se hicieron algunas modificaciones el pantalón en el juego yo creo que el mexiquito ahí va va para adelante considero que son tres puntos muy valiosos que sea falta y esos tres puntos nos van a dar más que nada motivación para seguir adelante algo más que quieras agregar agradecerles a todas las personas y pues deciros que ahí estamos con México muchas gracias bien pues ya regresamos de la entrevista con el popular toda la que todos conocen ahí en el ámbito deportivo y muy popular allá en México así que ahora nos vamos de nuevo a comer yo ahora vengo con un chamba si te veo muy hambriento pero te invito mejor a que veas estos comerciales para que conozcas a nuestros patrocinadores y los productos que ofrecen para el servicio de toda la comida en unos momentos regresamos Farma Pronto contamos con medicamentos de patente genéricos y similares además el mejor surtido en artículos para tu salud para tu comodidad realiza tus pagos de servicios todo el año contamos con servicio a domicilio gratis visítanos en cualquiera de nuestras sucursiones parma pronto más salud al alcance de todos super si ferretería contamos con gran variedad en toda nuestra gama de productos ofreciendo un gran surtido nos distingue nuestro espíritu de servicio responsabilidad y disponibilidad con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia contamos con servicio a domicilio estas y muchas cosas más encontrarás en super si ferretería tu super ferretería clínica dental familiar clínica dental familiar especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos odontopediatría ortodoncia odontología estética implantes dentales y más experiencia con profesionales certificados tú decide tu salud y tu sonrisa lo vale citas al teléfono que aparecen en pantalla o visítanos en corona número 268 esquina con 16 de septiembre en Arandas Jalisco Econosol los mejores calentadores solares de la región ven y compruébalo ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar visita alguna de nuestras sucursales en Arandas Jalisco o llámanos a nuestros teléfonos Econosol los mejores calentadores solares de la región Gas Tule el gas de casa es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia contamos con el servicio completo de instalación atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento atendemos a tus necesidades calidad y rapidez es lo que nos caracteriza hoy, mañana y siempre a tu servicio pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla Gas Tule Ponte, ponte al día día tras día ponte al día ponte, ponte al día con leche al día ponle más sabor y frescura al día ponte, ponte al día día tras día ruébala te va a encantar ponte, ponte al día pues regresamos a Pasión Deportiva el mejor de la región ¿o no crees que? así es Lucero tristemente la final de esta segunda temporada y ya estamos preparando la tercera temporada con nuevas no es triste que se acabe porque vamos a regresar con nuevas fuerzas no es que esto lo hacemos para prepararnos para ayudarles más para tener nuestro tiempito de organizar o ya hace falta esto igual como ya les mencionamos necesitamos que nos sugieran cosas que les gustaría ver aquí lo van a ver lo que sí les aseguro que esta tercera temporada que viene va a ser con mucha fuerza y va a sumar muy fuerte porque tenemos cosas muy interesantes que ya estamos empezando a preparar en beneficio de toda la comunidad de la región claro un día únicamente para ellos definitivamente Lucero así que espérale con ansia porque le va a gustar se lo aseguramos si no le regresamos tu dinero muy bien Lucero bien pues vamos a la siguiente nota y pues esta es en penales Mejito venció 3 a 0 a 0 de Mejito mejito contra el cerro no pues si yo juego contra el cerro también ay como crees a lo mejor no no pero yo juego con el cerro de adveras no con los muchachos del equipo de cerro hoy si me ponen a lo que hoy si me mejor no el domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la cancha chica de la unidad deportiva de Mejito sin ningún preámbulo arrancó la liga de fútbol de este popular barrio en el cual el equipo de cerro de Mejito empató 3 a 3 en el conjunto de Mejito posteriormente en los penales la escuadra de color venció 3 a 0 al equipo del cerrito por la escuadra de Mejito el delantero Alan Hernández se hizo presente dos veces en el marcador el otro gol de los discolores lo anotó Mario Iván Márquez por su parte Mauricio de Jesús Hernández Braulio de Jesús Márquez e Isaac Gutiérrez con una anotación cada uno hicieron los goles del equipo de cerro de Mejito noto tal vez por ser el primer juego de la temporada o por falta de coordinación con las autoridades objetivas pero la realidad es que el campo de fútbol estaba en pésimas condiciones sin embargo el mal estado de la cancha no fue pretexto para los chamacos que brindaron un gran encuentro el otro encuentro fue Andrés Gutiérrez mira lo bueno de aquí es que son del mismo bando ¿no? así es son del mismo barrio lo hicieron por amor y siempre fíjate que la vida de Mejito nos ha hecho saber que lo hacen de corazón y lo hacen con un ambiente amistoso a mí no lo hacen tanto por competir sí a mí me tocó ver partidos en administraciones pasadas de que su cancha de fútbol era piedras zanjas y todo inclusive yo tuve por ahí algunos encuentros con el director deportivo de aquel entonces de dos administraciones atrás dije oye no se me arreglan de la cancha de fútbol de los niños y andaban unos juegazos tremendos se sangraba la rodilla de como estaba el campo o sea en pésimas condiciones para ellos hacían muy buen papel en su juego sí pero eso no es pretexto para que mejoren estas condiciones así es sabemos que ahorita el rector deportivo es deportista al 100% de corazón y si no se les arregló antes de que iniciaran sus juegos fue por algunas cosas como le dice aquí en mi nueva nota a lo mejor falta de coordinación pero Chia es una persona que ama el deporte y siempre está al pendiente de todo esto sabemos que se van a coordinar y que las sociedades deportivas van a estar al pendiente de que tengan en óptimas condiciones estos campos muy bien eso esperamos así es y pues vamos a la entrevista que te parece tenemos la entrevista con José Ángel Vázquez no te voy a preguntar pero no si no quieres no te pregunto vamos a ver la entrevista estamos con José Ángel Vázquez del equipo Cerro de Mexiquito José Ángel tu opinión sobre este juego estuvo bien estuvo bien muy juego muy juego como viste al equipo de Mexiquito bien bien de tu gol que nos platicas más o menos fue emocionante ¿cómo fue tu gol? de aquí le pegué carne de cintura te remataste con la cintura hasta de cintura metes gol ¿y qué? ¿se festeja igual o con más gusto cuando metes un gol así? igual igual pues es el primer juego de la temporada ¿cómo ves a tu equipo? ¿tiene madera para calificar para ser campeón o cómo lo ves? más o menos ¿más o menos? ¿no lo ves todavía muy claras las cosas? no pues va iniciando el torneo ¿algo más que quieras agregar o mandar algún saludo? nada más ¿nada más? un saludo para el barrio del moco ya regresamos de la entrevista y tenemos una entrevista más esta es con Mario Iván Márquez estamos con Mario Iván Márquez del equipo Mexiquito autor de dos goles Mario pues es el primer juego de la temporada ¿tu opinión sobre este juego contra el equipo Cerro Mexiquito? no pues no sé ¿no sabes? ¿qué opinión a ver? ¿qué opinión me tienes de eso? pues te da gusto puedes iniciar un nuevo campeonato sí y con dos goles pues más bien ¿no? ¿qué de los dos goles que metiste ¿cuál te gustó más? no, el de allá el olímpico ¿el olímpico? ¿por qué? por la noche de la esquina ¿sí? esos son goles muy escasos ¿verdad? sí ¿y cuál festejaste más? no, pues ninguno ¿ninguno? ¿y luego qué? ¿no has estudiado la forma de festejar de festejar goles? sí ¿no? como el cubo como Coactem todavía no estudias ¿sí habías metido han metido goles en el fútbol en equipos ya organizados? sí ¿muchas veces? entonces no es tan no te es ajeno el golerá ¿y de tu equipo ¿qué opinas? ¿sí puede llegar a la liguilla a las finales? no, pues sí ¿sí va a llegar? ¿quieren mandar algún saludo? sí, a toda mi familia ¿a toda tu familia? sí ahora pues muchas gracias Iván bueno, ya regresamos de la entrevista iba así profesor, pregúntame como dice por ahí en mi canal pregúntame no, ya no te iba a preguntar nada te iba a decir que vamos a un corte comercial en lo que en lo que me arregle este asunto contigo vale, no, mejor no no permitan que sea un corte ¿qué tal que cuando regresamos a un corte que tenga yo el ojo morado? no pasa nada le damos un corte y regresamos parma pronto contamos con medicamentos de patente genéricos y similares además el mejor surtido en artículos para tu salud para tu comodidad realiza tus pagos de servicios todo el año contamos con servicio a domicilio gratis visítanos en cualquiera de nuestras sucursales parma pronto más salud al alcance de todos super si ferretería contamos con gran variedad en toda nuestra gama de productos ofreciendo un gran surtido nos distingue nuestro espíritu de servicio responsabilidad y disponibilidad con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia contamos con servicio a domicilio estas y muchas cosas más encontrarás en super si ferretería tu super ferretería clínica dental familiar especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos odontopediatría ortodoncia odontología estética implantes dentales y más experiencia con profesionales certificados tú decide tu salud y tu sonrisa lo vale citas al teléfono que aparecen en pantalla o visítanos en corona número 268 esquina con 16 de septiembre en Arandas Jalisco Econosol los mejores calentadores solares de la región ven y compruébalo ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar visita alguna de nuestras sucursales en Arandas Jalisco o llámanos a nuestros teléfonos Econosol los mejores calentadores solares de la región Gastule el gas de casa es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia contamos con el servicio completo de instalación atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento atendemos a tus necesidades calidad y rapidez es lo que nos caracteriza hoy, mañana y siempre a tu servicio pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla Gastule ponte, ponte al día día tras día ponte al día ponte, ponte al día con leche al día ponle más sabor y frescura al día ponte, ponte al día día tras día ruébala les va a encantar ponte, ponte al día bueno pues ya estamos de nuevo con ustedes y pues tenemos muchos mensajes que dar en este último corte del programa y como primer punto vamos a platicarles que en Farmacronto la mejor farmacia de toda la región y refiriéndose a las farmacias de Farmacronto de Arandas pues saben que cuentan con buen servicio, calidad y precios hasta el 70% después sí, sí me habías dicho que casi casi te andan regalando el... y te lo llevas en tu casa ¿sí? sí o sea, te lo llevas y te lo llevas en la puerta de tu casa y puedes pagar tus servicios también con ellos ¿cómo qué? y aparte bien como billete muchas otras cosas no, pues entonces está súper completa esa farmacia sí, desde luego mira, por ejemplo tenemos en Álvaro Abregón número 172 otra en Marcinio Abregón número 13 y en Brasil número 312 los teléfonos para que ustedes llame y le lleven sus productos o sus medicamentos hasta la puerta de su casa son 784429 78451 y 7835240 y 7830951 marcales a cualquiera de sus números y forma pronto así como lo dice la palabra pronto le llevará sus medicamentos hasta la puerta de su casa ahí sí que es exprés ¿verdad? así es aparte cuenta con el madero electrónico después de que tiene hasta un 70% tienen el monedero electrónico ¿qué más quieren? ¿qué más piden? televidentes ¿qué más quieren? así es así que no lo duden la mejor opción en farmacia es farmacia así es bueno vamos a ver cómo la Peñita doblega 3 a 1 al Villar de Estrella en juego perteneciente a la fecha 6 de la liga de fútbol intermunicipal efectuada el domingo 15 de noviembre en el campo del PRI a las 9 de la mañana el equipo de la Peñita derrotó 3 a 1 al conjunto de Villar Estrella por la escuadra de la Peñita se destacó Salvador López con dos goles la otra anotación de los colonos la hizo Rodrigo Jiménez por su parte Fernando Gómez anotó el único gol de Villar Estrella se esperaba un duelo más parejo pero la escuadra de la Estrella en este partido no rindió lo que se esperaba de ellos sin embargo al minuto 16 con gol de Fernando Gómez el equipo del Villar abrió a 1 a 0 al marcador después al minuto 22 con la anotación de Salvador López el conjunto de la Peñita empató 1 a 1 al corte en seguida al minuto 28 con gol de Rodrigo Jiménez los visitantes le dieron la vuelta 2 a 1 al marcador posteriormente en el segundo tiempo al minuto 48 con una anotación de Salvador López los colonos remacharon 3-1 su triunfo el árbitro del juego fue Juan Pablo López muy interesante el juego así es y bueno se nos está lleno el tiempo y vamos a ver esta entrevista con Juan Pablo Valadez vamos a ver Juan Pablo Valadez estamos con Juan Pablo Valadez del equipo Villar la Estrella Juan Pablo su opinión sobre el juego contra el equipo de la Peñita pues mira empezó bien tocándola todos los compañeros aquí la tocamos bien nos faltó anotar más que nada los delanteros soltaron un poco más soltaron un poco más ellos iban al balonazo nosotros al puro toque definir más que nada arriba a nosotros los delanteros fue lo que nos faltó ellos aprovecharon los balonazos que que aventaban dominaban su juego dominaban su juego y pues ellos aguerridos los chavos precisamente que fue lo más pues lo más difícil del equipo de la Peñita eso la gente ligera los balonazos que tiraban y que ustedes nunca pudieron que dice controlarlos o que sería lo difícil de ellos de ellos aguerridos lo aguerrido que es la Peñita tiene lo que tiene tenemos chavos muy ligeros chavos muy ligeros que aprovechan los balonazos y yo la juego contundente a tu equipo pues faltó también precisamente la contundencia y eso pero como ves a tu equipo que trae gente en un grupo de fuera y otro de ustedes como se van conjuntando como va la cosa tenemos gente hay gente nueva hay gente nueva otros que hemos jugado tiempo atrás el torneo juntos y gente nueva que se va acoplando poco a poco al equipo la meta del equipo cuál sería conjuntarse o buscar la calificación buscar la calificación más que nada porque nos hace falta más que nada villar la estrella llegar a a las infinales a la liguilla cuando menos cuando menos sí claro algo más que quieras agregar no pues este seguirle seguirle echando ganas como te digo poco a poco vamos a ir a acoplarnos más nuevos con compañeros nuevos con los con los ya que hemos jugado tiempo atrás muchas gracias Juan Pablo gracias a ti regresamos y vamos a ver una entrevista más con Rodrigo Jiménez estamos aquí con Rodrigo Jiménez autor de un gol del equipo La Peñita Rodrigo tu opinión sobre el juego estuvo bien estuvo bien de tu gol que nos platica Rodrigo que te cayó me la pasó mi compañero como venía desde el momento que la agarraste pensaste que podía hacer gol si que así le tiraba y así era y como dice el equipo de Villar la Estrella bien estaba competente también el equipo está duro está duro y a tu equipo cual sería la clave o lo más importante de tu equipo para que se llevara el triunfo el juego de conjunto sería lo contundente o que la gente ligera estamos unidos que están unidos esa sería la es tu primer gol de la temporada o ya llevas varios no sabes cuántos exactamente pero si son varios y algo más que quieras agregar Rodrigo nada más no quieres mandar ningún saludo acá a la flota o algo a toda la Peñita bien pues ya regresando a la entrevista y déjame platicar de Lucero que Semanario Global pone a su disposición los diferentes servicios que tenemos hoy en sí la empresa global en medios de comunicación pone lo que es el Semanario Global es lo que es el servicio de imprenta o también este programa de televisión para que si usted se quiere anunciar pues tiene otras opciones tiene el programa de televisión tiene el Semanario Global lo tiene también a través de los diferentes servicios que le estamos ofreciendo además de que las redes sociales también las redes sociales también es muy interesante así que se puede usted anunciar y llegar a un número muy importante de personas y a un bajo costo aparte también tenemos el servicio de imprenta el servicio de imprenta muy buena calidad bajos costos y excelente rapidez que si necesita volantes tarjetas de presentación sus carteles sus calendarios invitaciones para las posadas para todo lo que usted lo suplica en todo lo que podemos hacer muy bien y también pues fíjate que no nos resta más que comentarles que este es el último programa por el sistema de cable pero que nos sigan a través de nuestras de las redes sociales les estaremos informando y manteniendo al tanto de oye ya va a empezar pasión deportiva de la tercera temporada para que estén atentos así es estamos preparando la tercera temporada porque queremos ofrecerles algo de mayor calidad y con mayor contenido porque creo que usted se lo merece usted se merece que le entreguemos cada día algo mucho mejor de nosotros mismos y de todo el equipo que conformamos este programa a nombre de todo el equipo que conformamos este programa les damos las gracias a través del sistema de cable porque hasta el día de hoy los han estado viendo pero los invitamos a que estén pendientes porque muy pronto va a llegar la tercera temporada mientras tanto síganos a través de las redes sociales que nos pueden ver a través de Facebook del programa y algunos otros también tenemos la página de Semanario Global ahí también los podemos tener al tanto por aquí así es así que hay muchas formas de que de través de las redes sociales sigan al tanto con nosotros mientras tanto pues no nos resta más que agradecer el favor de su atención que nos permitió entrar hasta sus hogares todo este tiempo y muy pronto próximamente estaremos ya de nuevo aquí con la tercera temporada pero ahora sí reestructurada para mejor calidad y mejor opción para los jóvenes así es un besote y pues estén al pendiente de nosotros los queremos demasiado y muchísimas gracias por todo buenas noches hasta la próxima un abrazo fuerte a todos este programa llegó hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores chau Gracias. 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 Gracias.